Vamos adelante, vamos a continuar. Vamos a presentarles, señores, y a recibir con agrado al amigo y compañero guasdiano Arsenio Bretón, que está con nosotros, con Arsenio. Vamos a conversar en esta entrevista acerca de diversos temas, pero sobre todo profesores de la UAS paralizan docencia exigiéndoles resuelvan situación salarial o anuncian paralización de docencia. Ese es el tema que vamos a tratar con Arsenio. Buenos días, Arsenio. Buenos días. Buenos días, Amado. ¿Cómo te va? Buenos días, Francis. Buenos días a todos los amigos del programa de mañana de Telenor, a los televidentes que siempre están atentos a un programa de tanto prestigio que se transmite de lunes a viernes todos los días en esta planta televisora. Gracias por invitarme. Profesor, ¿qué está pasando y por qué el llamado a paro? Indíqueme, ¿qué día es que ustedes tienen planificado el paro? Bueno, primero tenemos que, ante los amigos televidentes, expresar que una asamblea de profesores, de más de 600 profesores, se reunió el día 27 por Zoom, convocado por FAPRO-UAS, porque desde el año pasado, desde enero del año pasado, el deterioro progresivo de los salarios de los profesores universitarios es persistente con el aumento del precio del costo de la vida. En ese sentido, desde enero del año pasado, se viene haciendo ingente ese esfuerzo para que la señora rectora, Emma Polanco, que tiene dos años y tanto en sus funciones, resuelva un problema de reajuste salarial o de indexación salarial, dado que el costo de la vida se ha llevado el salario de los profesores universitarios y el salario de la población en general. De manera que, en ese sentido, una asamblea votó el día 27 de enero por llamar, en caso de que las autoridades no atiendan al llamado de una indexación salarial del 40% para los profesores, de que los estudiantes sean dotados de una laptop con Internet, visto que se dio una deserción estudiantil de un 20% en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, más de 35.000 estudiantes quedaron excluidos por falta de este aparato tecnológico, por falta de conectividad y por condición económica de sus padres. De manera que, para que pueda cerrarse la brecha digital y pueda mejorar la calidad de educación... Favro va a estar proponiendo que a los estudiantes también le den un equipo. Un equipo y Internet para poder accesar y pueda cerrarse la brecha digital que existe. Eso no es lógico. Sí, eso es lógico. Yo te estoy ofreciendo el servicio como el servicio de enseñanza, de formación, pero tampoco te puedo comprar un motor para que tú vayas a la universidad, que es más o menos lo que es otro ejemplo parecido a lo que tú estás planteando. Yo creo que eso es como una estupidez. Vista la evaluación que FAPROBA realizó, en el sentido de que la deserción rondó por los 35.000 estudiantes y que en muchos lugares del país, de la región donde viven estos estudiantes, no tienen conectividad. Entonces, como no tienen conectividad, visto que la pandemia nos aísla, entonces hay que buscarle una solución a los estudiantes de que tengan conectividad de Internet y de que tengan un aparato que pueda accesar a los estudiantes. Pero eso no es una responsabilidad de la UAS. Eso no es una responsabilidad de la institución. Si tú me dices a mí, lo que hay que establecer un... ¿Cómo se llama? Una aula digital para que aquellos estudiantes que no tengan puedan ir ahí a tomar sus clases. Eso ya es más lógico. Pero entregarle un equipo a los estudiantes que no pueden conectarse... O sea, como que es bueno que lo pensemos. Nosotros seguimos diciendo que eso es causa de la deserción en el cementerio. Sí, viejo, pero... Y que nosotros entendemos también que un profesor jubilado que tiene un salario deprimido debe ganar por lo menos 60 mil pesos de salario. Hay profesores jubilados que ganan 20, 25, 30 mil pesos. Eso tiene sentido. Y que no tienen ni siquiera para comprar medicina. Sí, eso es verdad. Y para alimentación. Y sobre todo después que le han dado todo el tiempo. Entonces tú sabes que fueron hasta maestro tuyo, maestro mío, y están en condiciones de deprimencia. En eso estamos de acuerdo. Y entonces planteamos también la realización de una evaluación de los resultados del pasado semestre para que se establezcan los correctivos del lugar para garantizar la calidad de la docencia. O sea, una evaluación del pasado semestre que nos permita entonces ver cuáles son los aspectos que deben reforzarse para garantizar la calidad de la docencia en este semestre que debió aperturarse el día 8, pero porque las autoridades no otemperaron el llamado de FAPRO-UAS en varios momentos de conversación y de petición de la indección salarial y de los otros aspectos. Entonces nosotros tomamos la decisión de hacer una asamblea. La asamblea, espérate Amado, espérate Amado, la asamblea, la asamblea, la asamblea decidió un 96% apoyar el paro. Es decir, hasta los seguidores de la señora rectora decidieron apoyar el paro. Pero mira, déjame decirte algo, porque esto sí es interesante lo que tú acabas de decir. Digo, todo lo que ha dicho es interesante, pero esto me llama más a mí la atención. ¿Cuáles parámetros tú entiendes que debemos evaluar del semestre pasado de manera puntual? Yo quiero hacerle una pregunta. Del semestre pasado debemos evaluar los niveles de exerción, los niveles de conectividad del estudiantado y de la capacitación del problema que tuvo, la dificultad que tuvo el estudiante para conectarse a la docencia y la decepción que le provocó. Y me imagino que la dificultad de los mismos maestros que no se han adaptado a las TIC. Sí, claro. Los niveles de capacitación del docente en términos de la tecnología de la información. Ustedes saben que se ensayó un modelo virtual nuevo que el maestro tuvo inclusive muchas veces que auxiliarse de técnico de la informática para trabajar. Entonces tenemos dificultades grandes en ese sentido y entonces deben evaluarse todos esos parámetros ¿Cuáles medidas correctivas deben tomarse para entonces mejorar y disminuir la deserción del estudiantado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Una pregunta. ¿Por qué? Porque a cada problema hay que buscar las causales. Por ejemplo, estamos hablando del salario de los docentes. Desde el 2017, en el 2017 fue que se produjo el último incremento salarial del docente en un 15%. Y la resolución 2017-14 del Consejo Universitario estableció que con la combinación del Ministerio de Educación Superior, que en ese momento la dirigía Alejandrina Germán, y la asesora en materia de educación del Poder Ejecutivo, doña Eligia Amada Melo de Cardona, se iba a establecer una comisión que iba a tocar las puertas de la presidencia para que la presidencia incrementara el presupuesto de la universidad, espérate Francis, de cara a que se había conquistado un incremento salarial de un 40%, pero se restó un 25%. ¿Y a qué fue que se le dio 35 millones a la de aquí? ¿No era para salario? No, no, no. Los 35 millones de aquí es para construir el techado de la plazoleta y construir un lugar donde se puedan hacer las conferencias. Entonces, ustedes han tenido acercamientos. Y con Miguel Medina, nuestro querido amigo y profesor, Miguel Medina, en este caso, ¿cuál es su rol como director? Bueno, Miguel Medina es director del Centro del Recinto Gua San Francisco, administrativo. Y bueno, como director, lo que tiene que hacer es la administración del recinto. Y tiene que encaminar acciones, acciones desde el punto de vista administrativo, de cara a la mejoría de la docencia. ¿Y tiene que ver con la búsqueda de la solución del salario de ustedes? No, 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 no. Esos son atribuciones de la señora rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la vicerectoría administrativo y el presidente de la república. Entonces, con respecto... Pero mira, Francis, gracias a Dios. El año que terminó, 2020, ¿se puede comprobar, antes de evaluar los resultados, que realmente se concluyó la docencia en el recinto San Francisco de Macorís con los parámetros de distanciamiento, me refiero virtualmente, se concluyó. Que vamos a evaluar eso que pasó en el 2020. Es lo que usted está planteando. Claro, claro. Que evaluemos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo el semestre, la virtualidad, los logros, los desaciertos, para entonces establecer los correctivos del lugar de cara a que la deserción y la calidad de la docencia mejoren. Porque hay una preocupación, Amado y Francis, del gremio. Es de la calidad de la docencia virtual. Porque, Amado decía hace un momento, que no hay docencia más importante que la presencial. Y ojalá podamos resolver. Y una Amado el televidente lo dijo también, hacía la comparación, que hasta se hace necesario la interrelación entre compañeros. No solamente el estudiante con el maestro, sino... Cuando tú dices algo como profesor, eso le va a generar una inquietud al estudiante. Y ahí mismo usted la pregunta, pero virtualmente es más difícil. Y la motivación que presenta un estudiante frente a otro que lo observa, motiva también a ese... Yo con la tico ahí, cortesía de mañana. Muchas gracias. Muy bien hecho. Pero también, también... Lo invito a que lo desjustes. Amado. Dale. El problema de la universidad, mira. Es un problema presupuestario. Por un lado hay un problema de presupuesto. Está caliente. Está pasando. Amado. 17 recintos, Amado, 17 recintos y un presupuesto de 6 mil y pico de millones de pesos. Es decir, hay un problema desde el Estado, desde el gobierno, de una deuda con la academia en términos presupuestarios históricos. Y por otro lado, hay un problema interno, interno en el manejo del presupuesto. Es decir, porque el presupuesto de la universidad no se prioriza. Hacia los elementos de desarrollo fundamentales. Por ejemplo, la universidad se está ahorrando unos 1.200 millones mensualmente con la pandemia. La UAS. Es decir, gasto de comodores económicos, gasto de transporte, de combustible, de vehículos, de viáticos para profesores, de viaje. Se está ahorrando unos 1.200 millones. Y está rindiendo su labor como docente. Claro. Entonces pensábamos que en un proceso de pandemia se iba a priorizar al alumno y al profesor. Sin embargo, esos recursos se han destinado para nombrar cientos de empleados en una universidad durante un año cerrada, prácticamente cerrada. Y en términos administrativos con un horario reducido de trabajo. Entonces, no se prioriza a la materia prima que es el estudiante y al transformador de esa materia prima, que es el docente. Y entonces se prioriza. Nos manejamos como universidad del tercer mundo, de Macondo, en que se invierte en lo que no es prioritario. Entonces seguimos siendo una administración desde el punto de vista muy atrasada de los tiempos de los caudillos, de los tiempos de la administración feudal, que solo se piensa... El reflejo de lo de afuera, está adentro. Claro. Como se maneja la política... Tú sabes que el clientelismo político está por encima de la calidad de las instituciones. Es decir, que es el reflejo de lo que... Tú a veces te encuentras en la ciudad con una balsa de hoyos. Una balsa de hoyos. Y el ayuntamiento... Una balsa de baches, de hoyos. Ah, de ok, ok. En la calle. Y los semáforos apagados. Y el ayuntamiento... Que ya no están apagados. Y el ayuntamiento con un cúmulo grandísimo de empleados. Comprando canasta para la vida. En serio, comprando canasta para la vida. Entonces, mira, 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 una academia prácticamente trabajando a media. Y en noviembre la rectora nombró cientos de empleados. De verdad. ¿Por qué tiene que nombrar cientos de empleados? Cuando el proceso tecnológico mundial nos invita a trabajar más con el aspecto tecnológico que con el aspecto humano. Bueno, ayer precisamente teníamos a la doctora Andrea Manjarres y tenía ese tema sobre la virtualidad y el trabajo virtual. El teletrabajo. El teletrabajo. Precisamente. Tienes razón ahí. Maestro, maestro, ¿qué gana un profesor de la UAS? Un profesor de la UAS con... Gana menos salario. No, no, pero... Gana menos... De América Latina. Que ronda entre los 5, 6 y 7 mil dólares. Un profesor de la Universidad Autónoma de San Domingo tiene un salario de 95 mil pesos con 40 horas de clase. 40 horas de clase. Que con la virtualidad se van como a 60 horas. 95 mil. Por la corrección. Gana 95 mil pesos. Pero tú le aplicas eso. Tú le aplicas eso. Salen a 2,300 y tanto la hora. Oye, tú le... No, no, no. Tú le aplicas... 95 mil por 40 horas. No, no, no. Pero tú le aplicas a eso. Un descuento de impuestos sobre la renta. Que ronda por los 15 o 17 mil pesos. Siempre te lo van a cobrar. Aunque sea en la UAS o... Sí, a mí me lo cobran. Que en la UAS... Que en la UAS... Que en la UAS... Que en la UAS... Que en la UAS es más alto que en otro lugar. Sí. En el impuesto sobre la renta. Ahí lo podemos mostrar eso. Bueno, pero ustedes tienen una serie de beneficios que quizás son retenciones. Que en... Al final... Serán en tema de jubilación. Seguro de salud. Y lo demás. Mira, mira. Mira, el seguro. Oye, ¿cuánto termina entonces, Arsenio? Yo quiero que tú me desvientas. En 60. El seguro, el seguro. El seguro médico. El seguro médico. Oye, oye esto. Yo quiero que tú me desvientas si estoy equivocado. Vamos a ver. Vamos a ver. La UAS es la universidad del país que mejor paga a sus profesores. Claro que sí. Yo no... Arsenio. Estamos hablando de Keucamayma. Estamos hablando de UNIBE. Estamos hablando de UNFU. Estamos hablando de... Todas esas universidades. La UAS paga mejor. La UAS paga mejor. Y le exige incluso menos calidad a sus profesores. Maestro. Te lo digo yo. ¿No parece imprudente esto de un paro de labores en un momento de crisis de la República Dominicana? No. Donde el gobierno ahora mismo está asumiendo una responsabilidad de una pandemia, de una crisis económica. ¿No parece imprudente? No. No. No es imprudente. Mira, mira que el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, dijo que era justo. Bueno, el rector. Que era justo. Aunque era inoportuno, pero que era justo. La misma rector ayer escribe y dice que la demanda... Que es inoportuna. Que es justa. Que es justa la demanda de los profesores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha producido toda una escalada inflacionaria en todos los sentidos del costo de la vida. No solo del costo de la vida, sino de la construcción. Todo, todo. De todo se ha producido un alza. Tú vas con 5 mil pesos al supermercado. Ay, no me lo duro. Y cuando tú sales, tú no llevas nada en la mano. Tú no llevas nada en la mano. Tú no llevas nada en la mano. Cuando tú echas combustible, semanalmente, tú te das cuenta lo que tú gastas en combustible. Quienes no aproximarse al costo de la vida, el salario de un académico. Por eso la demanda. No, para llevarlo al costo de la vida actual, Arsenio. No te dejes pagando 5 mil dólares. Porque, óyeme, la cosa está del caray. Tú lo sabes. Al final, Arsenio, alguna, 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 resultación, alguna, mira, yo, a mí me gustaría que producto de que Franklin está en la posición en que está en el gobierno, y que la rectora es una persona consciente de la situación, y que FAPROBA está compuesta de gente como tú, que tienen una actitud de, 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 de negociar, de llegar a acuerdos. Entonces, tal vez podamos, antes de que se llegue a ese nivel que ustedes están planteando, lograr un acuerdo, que incluso que el gobierno intervenga y pueda facilitarle a la universidad algún mecanismo para solucionar esto. ¿Tú crees que hay posibilidad de eso? Nosotros tenemos la esperanza de que sí. Ok. En el día de ayer comenzó el diálogo. Magnífico. Entre Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, y la directiva de FAPROBA. Qué bien. Y Franklin, mandado por el presidente de la república. Un académico. Y entonces. No, y el presidente está, está entrándole a todo lo que se le presenta de frente. Porque el día 29, FAPROBA le mandó una carta al presidente, diciéndole la situación económica por la que están pasando los profesores. Y entonces, Franklin, tú sabes, amado, que los profesores fueron depujados de su viático. Sí, pero no están viajando. No están viajando. Y ese viático que valía 20, 25, 30 mil pesos. Eso valía haber sueldo. Y eso disminuyó los ingresos. Claro. Y entonces hay una situación difícil. Aunque los 9 mil pesos del bono no son, no son suficientes del bono virtual. Porque tú tienes que, tú tienes que adecentar, adecentar una aula. Yo pago 3 mil pesos entre internet, cable y todo eso. Correcto. Y organizar una aula. Y más lo que debe de la computadora que cogiste. Y la energía eléctrica y todo eso. Y un computador que se deteriora, que tú tienes que comprar. Un mensaje final, Arsenio. No, que el día nosotros esperamos y llamamos a la comunidad universitaria a sumarse al paro del lunes 8 por decisión de la asamblea del 27 de enero. A la comunidad universitaria, cuando digo eso, digo a los profesores masivamente y a los estudiantes. En una actitud de fortaleza, de decisión sindical consciente. El lunes ningún profesor va a encender el computador. Pero tenemos la esperanza de que se inició la negociación entre el Ministerio de Educación Superior con mandato del presidente. Y la rectora que se va a integrar al diálogo para buscar una solución de aquí al lunes. Ojalá tengamos en el día de hoy una solución. Esperamos. Y podamos comenzar el lunes. Gracias, Arsenio Bretón, dirigente de FAPRO-UAS en la Universidad Autónoma de Santo Domingo por toda esa carga de información que nos trajo. Producto de la situación que ustedes han podido escuchar de viva voz del profesor, del maestro Bretón. Gracias, Arsenio. Nosotros vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana. Gracias por la invitación. Y a ti. De mañana.